los compañeros de los tecnológicos descentralizados del Estado de Puebla, pero también vamos a tener la visita de compañeros de los tecnológicos de Tlaxcala, de Veracruz, de Hidalgo y de Guerrero. Pues sí, es muy importante y antes que todo quiero agradecer que el Tecnológico Nacional de México, al sistema al que pertenecemos como tecnológico descentralizado, nos haya invitado para hacer sede de este tan importante evento denominado Curso Taller de Investigación, que pues va a ayudar mucho a fortalecer lo que es la parte o el área de investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues atender todas las necesidades a través de proyectos de investigación aquí en la región, las demandas que se requieren para elaborar algunos proyectos y apoyar pues a la Sierra Nororiental y bueno a todo el Estado de Puebla, a los estados que van a venir a participar por un lado y por el otro pues también van a fortalecer a los docentes dentro de las áreas de investigación para que ellos establezcan sus líneas de investigación, sus perfiles deseables, lleven a la formación de cuerpos académicos ya sea en formación o en consolidación y bueno esto pues va a ayudar mucho también en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los alumnos pues ya pueden participar en los diferentes proyectos como son los de innovación tecnológica, lo que es emprendedores o en algún otro, otros proyectos como también son lo de Exposciencias o la Feria Mexicana de Ciencias donde presentan sus proyectos que están enfocados a atender necesidades de la población peruana. Sí, en nuestro caso viene un docente de cada carrera para que ellos hagan la réplica después en sus academias de este importante curso, este, taller de investigación. Son tres días, este, del 5 al 7 de octubre, van a estar aquí en un horario de 9 a 3 de la tarde para que pues estén llevando a cabo las diferentes actividades. Están registrados 60 docentes, esperemos que lleguen y bueno también esto pues contribuye no solamente a la formación de los docentes sino a la economía también de las ciudades a Capaz. Están hospedados aquí en el Hotel Plaza durante los tres días. En este momento consiste en un curso-taller de inducción a la investigación que pues bueno tiene por objetivo el acercar a los profesores al proceso de investigación, irlos guiando a través de, este, pues de orientar sus trabajos en beneficio de la sociedad. Es muy común que haya profesores con mucha capacidad, este, que trabajan, este, muy duro en sus proyectos, sin embargo a lo mejor no están logrando el impacto esperado de cercanía hacia los sectores productivos. Entonces el curso tiene como finalidad eso, acercar, orientar a los profesores para que sus trabajos tengan un impacto mucho mayor. Este, vienen de todos los tecnológicos del estado de Puebla, de tecnológico de Zacapaz, obviamente que es la sede y bueno todos los, este, tecnológicos de la región. Este, bueno, el curso está abierto a, en realidad a todos los tecnológicos del país aunque está orientado principalmente a los tecnológicos de aquí de la región. Consiste en dos partes, cursos en donde se les da la información, cuáles son los procedimientos del área, este, a qué pueden tener acceso y también talleres en donde ellos pueden hacer ejercicios en el desarrollo de protocolos, en el desarrollo de proyectos de investigación, líneas de investigación, entre otro tipo de cosas. Son tres días. Este, el día de hoy que es en general sobre el proceso de investigación, el día de mañana que se trata de una ruta que debe de seguir un profesor para consolidarse como investigador, es decir, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las convocatorias, apoyos. Y el día viernes ya es específicamente un taller para la elaboración, redacción de protocolos de investigación. Claro que sí, ya hemos contado con todo el apoyo tecnológico de Zacapazla y, pues bueno, nos ha, este, brindado desde el espacio, este, bastante agradable y cómodo, este, hasta, pues toda la logística, la invitación a todos los tecnológicos y, bueno, todo el esfuerzo que conlleva el llevar a cabo el evento. Así es, este, y ese es precisamente el punto, el objetivo. Este, que no se haga investigación por hacer investigación, sino que se haga lo que los sectores productivos necesitan, lo que las empresas requieren, lo que los sectores sociales requieren, este, y, pues a eso me refiero con aumentar el impacto de los trabajos que se hacen en los técnicos. Así es, este primer día, bueno, pues, me toca atenderlo a mí, este, como jefe de área, explicando todos los procesos del Tecnológico Nacional de México. El día de mañana y pasado viene el doctor Víctor Robles, es un investigador con una trayectoria, pues, bastante, este, amplia en el campo de la ingeniería de los alimentos, él viene del Tecnológico de Veracruz.